Vamos a hablar de tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tumbar al parecer la ley de amnistía y también a Sánchez. Y también vamos a contarles que el PP llevará la ley de amnistía al Tribunal Constitucional aunque dicen que no va a servir de nada. Claro, vamos con un poquito más de alegría. Ahora el Supremo, señores y los fiscales, están muy decididos a estresar a Puigdemont con un cortocircuito judicial de la amnistía. Nos lo cuenta Fernando Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Ayer vimos cómo se quebraba, cómo se terminaba con el régimen del 78 que en fin, toda esta panda de indigentes intelectuales por algún motivo pues tienen una manía tremenda. Ya me hubiera gustado ver a cualquiera de estos incautos en el 78 intentando sacar España adelante. Vamos, no sé dónde estaríamos en este momento. El caso es que se le pueden poner las cosas feas a Puigdemont que es el símbolo de la amnistía. Bueno, el símbolo de la amnistía es Puigdemont, pero sobre todo Sánchez, ¿no? que es el que el día 22 de julio de 2023 decía que la amnistía era palmariamente inconstitucional y el día 23 de julio de 2023 decía todo lo contrario. O sea, es una vergüenza total y absoluta. Es la quiebra del Estado de Derecho y es muy grave porque la amnistía además no... Es decir, una amnistía no se puede después, digamos, retirar. O sea, eso ya está y si se aplica ya es irreversible, ¿no? Y es un disparate total, es una aberración jurídica. Es algo que el 99% de los juristas han dicho clarísimamente que es inconstitucional de manera absoluta y el 100% lo decían antes del 23 de julio. El 100% porque ese 1%, pues como puede ser Pumpid o compañía, los juristas de la extrema izquierda o los juristas del PSOE estaban de acuerdo en que era un disparate en cuanto cambió la lectura y se necesitaron siete miserables votos, pues ya cambiaron también el... Pero vamos, son una auténtica minoría. Es una quiebra del Estado de Derecho. Para mí, terrible, pero hay una diferencia con un país como Venezuela. Aquí tenemos una jefatura del Estado. Eso es otro debate. Sé que no me preguntas por eso, pero vamos, me parece absolutamente decepcionante que habiendo una jefatura del Estado se diga, No, es que, bueno, que tendrá que sancionar todas las leyes. A ver si mañana le presentan una ley aprobada, como dice nuestro buen amigo y brillante con tertulio, señor Bermejo, aprobada democráticamente por Puigdemont, Bildu y compañía por una diferencia de un voto, por 177 en una mayoría parlamentaria. A ver si mañana le pasan a sancionar una ley que se les ocurra a ellos y que digan ley orgánica de inhabilitación de las funciones de la monarquía y que se la pasen a sancionar. Porque es exactamente igual que la amnistía. Tendrá, según estas teorías, tendrá que firmarla también y sancionar esa ley. La ley que se les puede ocurrir. Yo incluso les doy la idea para ver si de una vez por todas se provoca una reacción de una institución que puede hacer, desde mi punto de vista, por supuesto, mucho más en salvaguarda de lo que es este asalto al Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley. Bien, dicho esto, el Supremo sí. Hay cuatro fiscales que sí que se quieren mojar, a diferencia de otros que están al frente de alguna institución, ¿verdad? que deberían de tomar otro. De esos cuatro fiscales, Zaragoza, Madrigal y compañía, esos cuatro fiscales ya han trasladado del Supremo y han trasladado a García Ortiz, que a Puigdemont no le afecta la amnistía por esos delitos de malversación. Hay dos causas abiertas en el Supremo en este momento. Es la causa del procés, la de siempre, la que lleva el Poder de Arena, en la cual le queda el delito de malversación que no entra dentro de lo que sería amnistiable por lo que sería la norma de la Unión Europea. Entonces, yo creo que el Supremo y todos los jueces no van a plantear una medida ante la Constitución. Digamos que habría tres para esa estrategia de ir a Puigdemont y de hacerle como una envolvente esa estrategia que has comentado. Habría tres opciones. Una sería la de plantear recursos de inconstitucionalidad. Yo creo que eso no lo van a hacer. La otra sería plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y habría una tercera, que es que en cada caso, si ahí la amnistía se quiere aplicar a 500 de supuestos o condenados en proceso de instrucción, que todavía no ha sido con ninguna sentencia firme, pero bueno, caso por caso, diciendo, bueno, pues este caso a lo mejor no puede, por esto, por este matiz, por esta cuestión, es decir, hilar muy fino para que cada caso pueda decir que no le acoge la amnistía, con lo cual sí que se estaría generando una situación, esa situación de envolvente a Puigdemont. Pero yo creo que la principal, la principal por la que se va a optar, va a ser por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite esa prejudicial con las dudas razonadas que le pueden plantear desde los tribunales españoles, pues entonces la amnistía quedaría paralizada. Y quedaría paralizada... Sí, sí, justamente. De ese aspecto vamos a hablar seguidamente en el programa. Quería agradecerte, Fernando Sancho, como siempre, tu brillante análisis. Muchas gracias y que tengas un estupendo fin de semana. Gracias, buenas noches.